... ... ... Hacelo Zornada, un incendio importante en pleno centro de Calopasa. Sí, se recibió un llamado sobre un principio de incendio en una obra en construcción. Las primeras máquinas que llegan al lugar constatan de que se trataría de tergopol y madera. Y bueno, se procede a la extensión. ¿Hay peligro de electrificación? ¿Está trabajando la EPEC también? Está trabajando EPEC. También se ha puesto en alerta lo que es la parte del río de gas también, porque están unos ramales que pasan por este lugar. Pero está todo controlado, siempre raro. ¿Había gente trabajando en el lugar, no? Había gente trabajando. ¿Se hubiera ido a evacuaciones? Sí, sí, es correcto. ¿Hay evacuaciones en el edificio de alrededor también? Por precaución se les avisa, se auto evacuaron por la gran cantidad de humo que había en el lugar. ¿La obra contaba con elementos de seguridad, matafuegos, etcétera? Bueno, eso me traté de preestablecer ahora. ¿Hay personas heridas o no? No, no. ¿Está bien? Ahora vamos a ir con las investigaciones.